bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante para intentar despejar algunas dudas que tenéis sobre motores con interferencia y motores sin interferencia veo que hay dudas sobre cuáles son vamos a ver esto es muy importante saberlo porque si en un momento determinado se os rompe la correa de distribución o la cadena de distribución en unos motores apenas habrá daños y en otros motores pues el daño será mayor a ver en los motores con interferencias donde más daños ocurren porque el motor con interferencia realmente se conoce como motor de interferencia a un motor en el que el pistón en el punto muerto superior ocupa el espacio de las válvulas abiertas en un motor sin interferencia el pistón en el muertos en el punto muerto superior no llega a ocupar ese espacio claro si en este caso en el motor con interferencia se rompe la correa de distribución o la cadena va a golpear el pistón con las válvulas aquí el daño va a ser mayor en cambio en un motor sin interferencia aunque se rompa la distribución como el pistón en el punto muerto superior no ocupa el espacio de las válvulas abiertas aquí no golpearán entonces aquí lo que habría que hacer básicamente es cambiar simplemente la distribución vale aquí en los daños ya digo que serán superiores vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal